Jibarus al parque. Llegamos al absurdo de que el estado es más estricto con la sal y con el azúcar que con el bazuco y el pentanito. Editorial El Colombiano. El debate es el mismo desde hace ya casi 30 años cuando la corte constitucional aprobó la dosis mínima. ¿Hasta dónde van los derechos de los consumidores de drogas y hasta dónde van los derechos de las demás personas? La corte se pronunció ese entonces, 1994, sobre el tema. ¿Por qué la carta política de 1991 no lo había mencionado? En 2009, el Congreso lo introdujo por medio de una reforma a la Constitución. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Quedó consignado en la carta política. Cada gobierno entonces ha interpretado esa frase como mejor la parecida. Uribe la penalizó, aunque dijo que el propósito no era llevar a los adictos a la cárcel. Santos la despenalizó, diciendo que está acatando una orden de la corte. Duque volvió y la penalizó con el decreto de 2018 y Petro vuelve y la despenaliza, tumbando el decreto de Duque de 2018. La gran paradoja es que la práctica en la calle no parece que fuera mucho lo que cambia. Ni la penalización ha hecho que los consumidores terminen presos, ni la despenalización ha masificado el consumo en grado evidente. El espíritu del decreto 1844 de 2018 del gobierno de Iván Duque era sano. La despenalización no implica una permisividad absoluta de consumir en cualquier lugar, con desprecio absoluto por los derechos de los demás, y especialmente por la seguridad y la formación de los niños. Ese fue el decreto que ero por el gobierno de Gustavo Petro, pero que rápidamente, percibiendo el malestar ciudadano y la confusión total con respecto a esa decisión, corrió a dar explicaciones afirmando, entre otras cosas, que la medida realmente no tiene ningún impacto en la práctica, porque los alcaldes conservan la potestad de regular el uso de los espacios públicos. Nos preguntamos entonces si esta medida al fin y al cabo no tiene ningún efecto porque la tomaron. Nos dicen entonces que el Estado no tiene por qué meterse con las decisiones individuales de las personas, como es la de consumir o no cierta sustancia. Supongamos en gracia y discusión que estamos de acuerdo con esa premisa. Aún así, es absurdo sostener que el Estado ni siquiera pueda regular las expresiones públicas de esa conducta, o aquellas que impliquen un riesgo social. El alcohol es legal, por ejemplo, pero manejar bajo sus efectos está prohibido. El azúcar y el sodio son legales, pero el Estado se ha metido de lleno regulando el consumo con medidas como el etiquetado o incluso la prohibición de productos que lo sean en cierta cantidad, cosa que llevó incluso a la desaparición de varios de ellos del mercado. Todo con el argumento de que si bien esas sustancias son legales, los efectos de su consumo tienen impacto social. Llegamos entonces al absurdo según el cual el Estado es más estricto con la sal y con el azúcar que con la cocaína, la marihuana, la heroína, el bazuco y el fentanilo. Sin duda falta coherencia en el discurso del Estado. Más allá de cuál fuera su impacto práctico, el decreto de la administración duque derogado por Petro tenía una importancia, que era la de mandar un mensaje, que si bien esas drogas no estaban penalizadas en sus dosis mínimas, sí hay espacios públicos que demandan cierta protección, como aquellos donde están los niños y donde la gente acude a disfrutar del descanso. Además, no se puede desconocer que en la medida en que las autoridades tengan menos herramientas a la mano, como en este caso la de la sanción, los microtraficantes trabajan a sus anchas. Y para nadie es un misterio que, a donde llega el microtráfico, llega con una estela de delitos como las riñas con arma blanca o de fuego, tan comunes entre los jíbaros. La discusión, mucho más amplia de ellas, sobre si deberíamos pasar de un paradigma de prohibición y persecución a uno de regulación y salud pública es válida y debe darse. Pero incluso debe haber un cuidado de los espacios públicos, debe haber un cuidado de los niños y de los jóvenes, debe haber un cuidado de los espacios educativos y deportivos. Hemos visto como las calles de ciudades de Estados Unidos, sobre todo en California, donde el consumo es permitido a los seres humanos llegan a un punto de degradación dramático. Lo que tendríamos que entender tal vez es que ciertos límites no afectan la libertad, por el contrario, la protegen. El llamado por ahora es a las nuevas autoridades locales que inician su trabajo el primero de enero para que tomen cartas en el asunto, y usando sus facultades protejan debidamente esos espacios.